Los trabajadores de ANCAP analizaron en asamblea las opciones del futuro de la planta de Portland de Paysandú. Integrantes de Federación ANCAP entienden que la opción para lograr rentabilidad en la planta sanducera es la instalación del tercer horno que ya está comprado por parte del ente desde hace varios años. También manifestaron que se oponen directamente a cualquier posibilidad de asociación con privados o, lo que según el gremio trascendió en las últimas horas, un posible llamado a licitación para el uso de la planta por parte de privados. Venimos de un proceso de análisis con técnicos de ANCAP. Nosotros tenemos que resaltar la disposición al diálogo y a darnos información. Pero pensamos que lo que se busca en el fondo es justificar una decisión que está tomada desde hace mucho tiempo y que hace pocos días se anunció como que podría ser una licitación pública para entregar a un privado lo que es la planta de Paysandú, la que nosotros indudablemente nos vamos a poner, lo hemos dicho siempre. No, no, no vamos a avalar ninguna asociación con privados y vamos a luchar con toda nuestra fuerza para impedir esa posibilidad. La planta de Portland de Paysandú trabaja actualmente con 240 funcionarios y su producción es importante, indicaron integrantes de Federación ANCAP a nivel local. Hoy en día tenemos alrededor de 240 trabajadores trabajando permanente en la planta. La planta está funcionando, produciendo a niveles bastante grandes. El año pasado la mitad de la venta que tuvo ANCAP de cemento salió de esta planta. O sea, no es algo que se diga, no, está de sobra la planta, la mitad de la planta salió de acá. Hoy se está abasteciendo prácticamente el 100% del cemento UPM, se está abasteciendo de esta planta. Y bueno, creo que la producción es muy buena. La solución ha mejorado en los últimos años con algunas mínimas mejoras que se le ha hecho a la planta. Ha mejorado mucho lo que es su producción. Y creo que se puede mejorar algo más para seguir manteniéndose en el corto plazo. Igualmente creemos que la solución a largo plazo definitiva es la integración de los motres. La coordinadora de sindicatos de ANCAP resolvió realizar una asamblea nacional con todos los involucrados en este tema en la Plaza Primero de Mayo de Montevideo en fecha a definir. Desde Paisandú con Cámara de Mario Costa, Julio Correa, Info TNU.